Cada vez que te pienso, me pongo a soñar que estas conmigo, te abrazo, te beso, mas cuando te busco no se donde estaras. Voy caminando y no se donde parar, sin saber, donde estaras, por mis mejillas empiezan a brotar, lágrimas, corren ya, cierro los ojos y empiezo a tiritar, no quiero noches y estrellas me hacen mal, y entre las cosas mas bellas tu no estas, esos besos ya no hay, mi abrazo ya no hay. Mi amor silba el viento, madrugadas tristes son, brazos sin sus rocíos, es lo que ahora quedan ya. Hace tiempo dejé mi viejo hogar, mi juventud, algo de amor. Con el viento se fue, no volverán, vieja ilusión, que ya murió. Con el viento se fue, ahora escucho su voz, al recordar, aquel lugar, donde da fin. Los caminos del mal, quiero morir, dentro de mi sueños sin fin, los caminos del mal. Sábado triste, sábado triste, solo recuerdos, con quien hablar. Noches de invierno, lejos de casa, botas de lluvia, tras un cristal. Sábado triste, sábado triste, solo recuerdos, con quien hablar. Noches de invierno, lejos de casa, botas de lluvia, tras un cristal. Noches de invierno, lejos de casa, botas de lluvia, tras un cristal. Noches de invierno, lejos de casa, botas de lluvia, tras un cristal. Noches de invierno, lejos de casa, botas de lluvia, tras un cristal. Noches de invierno, lejos de casa, botas de lluvia, tras un cristal. Noches de invierno, lejos de casa, botas de lluvia, tras un cristal. Noches, se derruyan el avento, me doy cuenta que eres tú, aquella que tanto quiero. Hay una casa en mi Ecuador Y es donde nace el sol Y es ahí donde yo mi vida destruí Pido perdón a Dios Mi padre era un fútbol Y beber pues si no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mi Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor Me atormenta noche y día No hace más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo quiere siempre hablar No sabe que mirando el mar Yo veo mucho más allá Y a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejes sufrir Yo quiero que me dejes sufrir Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí ¿Por qué me dijiste que me querías? Yo... Yo... Yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah... Pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé Me engañé y te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Debes ser con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor Que me encuentro feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero que me enamoré de ti Cada día espero verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, para qué vivir ¿Qué te pasa mi corazón? ¿Qué te pasa mi corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Y ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Por mi amor Que eres tú Bendigo Bendigo el momento en que te conocí Bendigo el momento en que te vi partir 10 Música ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Y ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más Ay, 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 ay Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Lo encuentro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar?